Bueno, Patricio Alfonso, una exigida victoria, Patrick, ante el conjunto de el Sameji. Hay una máxima en deportes que dice que los juegos hay que jugarlos. Háblanos de ese partido. Sí, gracias Cachorro por la oportunidad. Gracias a Dios, en primer lugar, por la victoria. Ya que habíamos perdido dos partidos anteriormente. Un partido contra el Juego es muy difícil para nosotros mentalmente. Y nada, un partido muy exigido contra el Sameji. Un equipo muy rápido, un equipo que tiene mucho talento. Con jugadores prácticamente todos iguales, de la misma característica. Difícil de defender, pero gracias a Dios esta mañana hicimos buena práctica. Nos preparamos para ellos y gracias a Dios salimos con la victoria. Michael, congratulations. It was a great game. What happened in the moment that you get a ball against the defense of Ayson Valdés in this moment? What was in the mind of the Michael Warrior at this moment? Man. It was a tough day. All through the game, in every aspect, shooting, physicality. And I didn't really have it, but I'm a confident player. Dice que fue un juego duro, o sea, momentos muy duros. Y físicamente, pues estaban también algo agotados. Pero, as a confident player, you can't let that get you down. Always, next player, stay right. Dice que no deje, en ningún momento dejaron que se cayera el ánimo, a pesar de estar cansado y ser un juego bien físico. Y, Jeff, some problem with the personal phones. Pero, en el momento, ya, you return to the court and make a good shot, three-point shoot. Yeah, it's all about staying in the game. You know, the game is going to go the way it's going to go. They're going to do what they're going to do. Just stay focused, do your job, and those are the results you get. Principalmente le hablamos del partido, que tuvo algunos problemas de falta personales, pero regresó y consiguió un excelente ganasto. Dice que lo principal era mantenerse en el juego, mantenerse enfocado y pudo hacerlo. Una pregunta para Patrick. Patrick, no sé si tienes una información ya correcta en relación a Jeffrey, pero ¿cuál es la situación de Jeffrey y Alex? Bueno, realmente no he podido investigar cuál es la situación de Jeffrey. Luego de que se terminó el partido, solamente fuimos a los camerinos, pero no sé nada, no sé la condición de la hora mismo, realmente. Michael and Jeff, how you communicate in the game? And the way that in the moment you were like a point guard, you were sitting in the bench because of a problem with the fall, and how can you communicate with the other guys of the team? My Spanish is poquito. Okay. But a lot of them know English, and I really can't tell you how we communicate. It just happened. Like, we all on the same page. Dice que generalmente no es tanto la comunicación, ya que ellos están en la misma página y es lo que logran en la cancha. Now, about you, in the moment with the team, the chemistry, the team in the moment that you were in the bench and goes to the court game? Well, no, you played the last year with the team. Yeah, I was about to say, I played here with this team last year, so I pretty much know the players. You don't give up, you just keep fighting. No se vencen, continúan peleando, conoce el equipo desde el año pasado y lo importante es que no se vencieran. Difícil la liga, Patrick. Esta temporada se ve a un Cúpes y a un Gregor Urbano Gilbert como los equipos más débiles. ¿Usted qué piensa? Bueno, sí, la liga está muy buena. La liga está no difícil, porque tiene un muy buen nivel. Yo entiendo que nosotros hemos hecho muy buenos partidos. Realmente el primer partido no debimos de perderlo. Dominamos casi todo el partido, todo el juego. Y al final no tuvimos la suerte de sacarlo. Realmente ahora deberíamos tener dos y uno, pero estamos uno y dos. Pero entiendo que nosotros con lo que tenemos podemos competir. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias.